Todo el día me viene en esa esquina Tomando porquería para sentir Las alegrías que alguna vez tuviste Se fueron por el caño y nadie te amigó Tan solo esa te huele a la cabeza Te huele a la cerveza y te cura el corazón Con ese humo, ese maldito humo Transforma en esperanza tu desesperación Por eso yo le quiero dar Al humo de corazón Iremos a pesejar Hasta que Oriente sea campeón Yo le quiero dar Al humo de corazón Iremos a pesejar Hasta que Bluey sea campeón Por eso yo le quiero dar Al humo de corazón Iremos a pesejar Hasta que Oriente sea campeón Yo le quiero dar Yo le quiero dar Al humo de corazón Hasta que Oriente sea campeón Hasta que Oriente sea campeón Yo le quiero dar